Radio Tiempo, 9.4.9, Radio de Nuestro Tiempo. Si crees que comprando un video grounding te vas a llevar solo la mejor tecnología como el textrogramming, el funcionamiento longplay y el tratamiento digital de las imágenes, te equivocas. Comprando un video grounding te vas a llevar también la mejor artesanía, un precioso juego de café de 15 piezas de la cartuja de Sevilla. Yo de ti no dejaría escapar una ocasión como esta. ¿Ven? Pasito a pasito a Bazar Perpiñá. Tenemos toda la gama de alta tecnología en vídeos Grundig ya a su alcance. A precios Perpiñá. Porque en Perpiñá no solo tenemos buenos precios. Perpiñá, 66 años al servicio de Cataluña. Con parking propio para 100 coches. Transporte gratis a toda Cataluña. Bazar Perpiñá, Ronda San Pablo 468 y Ronda Universidad 21. Bazar Perpiñá. Bazar Perpiñá. 9.4.9 Radio Tiempo Radio de nuestro tiempo Radio Tiempo Radio Tiempo Radio Tiempo y a todos ustedes, evidentemente, la nuestra saludación y el deseo de que pasen unas buenas festas. Es una retrobada de hoy dijous, día 27, y evidentemente una retrobada en el mundo de l'esport. Como siempre, Jordi de la Torre del Control, también Agustí Rodríguez, aquí les parla Emili Julián. Vamos a hablar, evidentemente, de diferentes cuestiones, como por ejemplo, hablamos del Barça de básquet, Andrés Jiménez, que viaja demá hacia Boston, donde será operado dentro de 48 horas.